Muy buenas amigos y secretarias de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. ¿Qué tal familia? Bendiciones para todos, estamos aquí en Guatapé Hermoso. Aquí le pongo unas imágenes a todos ustedes para que la vean. Y así que, vamos con los acordes. Canta, 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 que la noche buena ya se llegó, ya se llegó, ya se llegó. Qué linda, linda noche tan serena, jamás se vio, jamás se vio, jamás se vio, jamás. ¿Quién nace en esta noche, noche de amor? Jesús. Jesús, 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 encanto de mi vida, que naces hoy en un pesebre por amor. Tus ojos son luceros que me hechizan y roban, ay, con su mirar, mi corazón, Jesús. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, sus cabellos son peor, y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ves, si me ves, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuta, apúrate en mi burrito que ya vamos a quedar. Tuki, 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 apúrate en mi burrito, vamos a ver a Jesús. Familia, familia, eso es todo por hoy Esperamos que haya sido de bendición para tu vida Recuerda compartirla en todas tus redes sociales Ya sabes que estamos en Facebook, Twitter, Instagram Y todas las redes sociales donde nos puedes conseguir Y la pregunta de la semana es ¿De qué ciudad nos estás viendo? No olviden suscribirse a nuestro canal de videos En la parte de abajo en el botoncito rojo Le dan click y activa la campanita de notificación Para que te avisemos cuando subamos un nuevo video Les mando un fuerte abrazo para todos Bendiciones, nos vemos el próximo martes Chao, chao Chao